Gracias. Gracias. Y la idea es traerles un convenio de conferencias asociadas con los temas, algunos de los temas que han visto, sobre todo en la astronomía general, otros temas que complementan la astronomía esferita que están cruzando. Entonces yo creo que empecemos de una vez y gracias al profesor por su compañía y participación. Gracias a ustedes por la invitación. Y entonces, pues yo creo que tratemos de hacerlo de una manera un poco más interactiva en el sentido de cuando si voy hablando algo y alguien quiere hacer una pregunta, simplemente levanta la mano y tratamos de llevar... A ver, la cosmología tiene demasiados ángulos en los cuales se puede ver. Entonces la idea es, no simplemente una información en unas diapositivas, sino digamos que sea un poco interactiva en el sentido de que el que esté interesado en alguno de esos tópicos o que les cuene raro o alguna cosa de estas, pues puede parar y tratar de encauzar la pregunta. Entonces, pues la idea es hablar un poquito sobre qué es el modelo estándar de la cosmología moderna. Sin embargo, vale la pena anotar que esta palabra cosmología pues no es una palabra nueva y que realmente todas las civilizaciones, digamos desde tiempos de antaño, esta visión cosmológica o ese querer entender qué es el universo, pues ha estado presente como las preguntas fundamentales. Esa es tan fundamental la pregunta, inclusive pues toca temas bastante en principio disímiles como pues la concepción inclusive religiosa en las culturas a través pues de esa entrada con el universo. Entonces, pues no es para nosotros, pues no es para nosotros y más a los alumnos de acá, que tienen sus prácticas, ¿no? Que inclusive los antepasados de algunos de nosotros, pues tenían, no hay que ir hasta Stonehenge para ver uno de los observatorios naturales astronómicos que se puede ir al invierno, y ahí hay una relación muy estrecha entre la cultura, la agricultura y la visión cosmológica y cosmogónica que se tenían los antepasados acerca de, pues la contemplación de su universo. Y realmente ha pasado, han pasado inclusive pues muchos años en la historia del hombre y solo hasta el siglo pasado realmente se le pudo dar alguna interpretación a esa palabra completa, universo. Y eso tiene que ver con algunas dificultades muy profundas que tenía la física antes de comienzos del siglo pasado. Entonces, Newton inclusive pues él se jactaba, y así lo hizo, que su mecánica newtoniana, las tres leyes del movimiento, junto con la teoría de gravitación universal, deducida a través de las observaciones astronómicas a ojo que habían hecho personajes anteriores, entonces se pudo establecer una ley muy interesante, que es una ley de 1 sobre R al cuadrado, ¿no? No es ni 1 sobre R a la 1.9999, ni 1 sobre R a la 2.000. Hoy se ha medido esa ley 1 sobre R al cuadrado en experimentos de microgravedad, con un orden en 10 a la 13, es decir, el error experimental está en la treceava cifra decimal. Y eso implica muchísimo, implica que Newton por lo menos descubrió cómo funciona la gravedad, no sabemos todavía qué es la gravedad, pero sí por lo menos cómo funciona. Esa ley 1 sobre R al cuadrado también nos dice mucho sobre las dimensiones que tiene nuestro universo, porque toma las dimensiones que tiene, y no otras. No sabemos, la ley de Newton son postulados, y usted sabe que los postulados no se demuestran. Los postulados, lo que se puede hacer en una teoría física, es mediante un experimento, digamos que la teoría pase el experimento, o si un solo experimento falla, la teoría realmente se va a la basura. Y entonces, antes de 1900, la teoría newtoniana había pasado todos los experimentos, y los mayores experimentos se hacían en el sistema solar. O sea, Newton se jactaba que en el sistema solar, su mecánica funcionaba como un relojito suizo. Y era allí donde realmente se plasmaba la magnitud de lo que es la mecánica newtoniana. Obviamente, hoy en día, pues, son muy pocos, o, bueno, no muy pocos, pero la mayoría cuando diseñan a nivel de experimentos locales u obras locales, un puente, no se ve uno allá viendo al ingeniero diseñando el puente, mirando cuáles son las correcciones relativistas a la teoría de Newton. O sea, es una teoría que realmente sirve, sirve en el sentido no solo práctico, sino que ha servido como base fundamental para construir teorías que tienen en cuenta, digamos, los avances y nuevos fenómenos de la física. Y los nuevos fenómenos de la física tienen que ver con la propagación de ondas electromagnéticas. Para establecer la mecánica newtoniana, Newton necesitó definir una propiedad que todos estamos familiarizados, pero, o dos propiedades. Una es definir el espacio, el espacio físico, como un ente de tres dimensiones. Euclidiano, eso quiere decir que ya se empezaba a mirar la relación entre las matemáticas y la física, que es una relación que simplemente los egos han dividido, que los egos, la matemática y la física es un matrimonio insoluble. Usted le pregunta a un matemático, entonces le dice que la física es un épsilon de la matemática, porque todas nuestras leyes las matematizamos, pero también hay que recordar la cantidad de avances en matemática que ha producido la física. Es decir, los movimientos de los fluidos, por ejemplo, han dado origen a todo ese análisis de las ecuas diferenciales espaciales, que es en el lenguaje en el que escribimos básicamente todas nuestras teorías. Pero quedaba ese espacio absoluto que nadie lo encontraba. Además, pues nadie se pregunta cuando usted se desplaza de acá para acá. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades físicas del espacio? O si nos encerramos en una caja y nos desplazamos, la idea es nos desplazamos dentro del espacio o nos desplazamos con el espacio, o qué es un desplazamiento allí. Realmente el problema del espacio absoluto no lo pudo resolver, ¿no? Se inventó algunas, digamos, explicaciones. Hay una crítica muy interesante de Marx sobre el movimiento, porque mientras no podemos distinguir cuando los observadores van uno con respecto al otro a velocidad constante dentro de ese espacio absoluto, sí podemos distinguir los movimientos acelerados. Y eso es para los que usen Transmilenio o UZ, hoy cuando vayan, cuando esté quieto el bus, hagan un experimento. Boten una moneda o el lápiz o lo que quieran, y miren la diferencia que hay cuando se está en reposo, en reposo respecto a ese sistema que creemos inercial que no lo es, que es la Tierra. Y cuando el bus arranca, cuando el bus arranca, uno ve que la moneda de eso se le viene acelerada hacia acá, sin aparentemente ninguna fuerza. Entonces podemos distinguir a alguien, entonces nuestro sistema está acelerado. Entonces mientras podemos estudiar los sistemas acelerados, no podemos, nosotros no pudo establecer cuál era el famoso sistema de referencia inercial. Y ustedes todos trabajan, por ejemplo, con el catálogo FK5F, esa es una de las posibles realizaciones de ese sistema inercial que no encontró en mí. O sea que está muy ligado también con la astronomía, obviamente la astronomía es otra de las ciencias que han querido separar de la física, porque simplemente son nombres que han separado, porque la naturaleza es una sola. Entonces, en ese punto, el otro concepto, bastante complicado, es el famoso tiempo absoluto. Y ese tiempo absoluto tampoco lo podemos medir. Ustedes miren esos intervalos de tiempo, y esos intervalos basados en algún fenómeno, un periodo, o sea que es como dando una vuelta sobre el mismo concepto. El reloj que les marca ahí, por barato o caro que sea, la obra está basada en la rotación terrestre. Y esa rotación terrestre hay que medirla, hay que medirla con respecto a algo. Entonces, esos dos conceptos vinieron y establecieron las leyes fundamentales con esos dos conceptos, las leyes del movimiento y las leyes de la física, en el sentido de cómo eran las fuerzas, cómo era el cambio de movimiento. Y eso duró desde los 1600 hasta los albores de 1900. ¿Y por qué es importante eso? Inclusive, pues, hay anécdotas, allá en Alemania, por ejemplo, hay muchas anécdotas allá donde Herz descubrió las ondas electromagnéticas, y le preguntan a los profesores de física que si era realmente buen negocio, la gente decía, pues, aparte de algunas correcciones que hay que hacer sobre la física clásica, pues, ya casi todo está hecho. Estaban las leyes del movimiento, el sistema solar funcionaba como un mecanismo de relojería, y absolutamente todos, la gente que hace ingeniería, utilizan las tres leyes de Newton, inclusive la tercera no se dan cuenta cómo la utilizan, para diseñar todos los experimentos y todas las obras que ustedes vengan. Pero vino un problema y era hacer compatible la mecánica con las ondas electromagnéticas. Y allí, en 1905, el año maravilloso de la física, un solo señor, que tal vez es un hito y no se ha vuelto repetido, cambió completamente la concepción de lo que tenemos de espacio y tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con la cosmología moderna? Porque si no cambiamos nuestra concepción de espacio y tiempo, no vamos a poder entender, por ejemplo, la primera observación que se hizo a nivel cosmológico, que es la famosa expansión del universo. Expansión con respecto a qué. Y hoy en día, y eso fue una tarea que hicimos un poco en el grupo, Fernando Paldini estuvo ahí acompañándonos en eso, y hay miles de textos que tienen un montón de errores conceptuales en la cosmología. Y textos a nivel universitario, a nivel ya profesional, que tienen una cantidad de interpretaciones falsas de lo que es la cosmología, entendida como la solución de unas ecuaciones nuevas a la gravitación, que son las famosas ecuaciones de campo de Einstein. Pero antes de entrar a eso, en 1905, pues viene este año maravilloso de la física, viene mucho de los experimentos y de las aplicaciones que también hoy hacen los ingenieros eléctricos y electrónicos. Los eléctricos estudian las ecuaciones de Malwick, es una teoría de campo medio, inclusive durante el siglo pasado, pues se trató, y con mucho éxito, de llevar a los niveles cuánticos, y hoy se entiende muy bien, y todos los aparatos como este, los celulares, esta cosa, trabajan basados en esas leyes fundamentales del electromagnetismo, unidos con una nueva ciencia que también nacía hacia 1900, o sea, desde 1900, que era la famosa mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica tenía que ver con la explicación de fenómenos, también en ondas electromagnéticas, que no sabíamos explicar. Y uno de ellos era la famosa radiación de cuerpo negro. ¿Y por qué hablamos de cuerpo negro en la cosmología? Porque en la cosmología tenemos el mejor cuerpo negro jamás medido, que es la famosa radiación cósmica de fondo, en el que dice que nuestro modelo estándar, por lo menos si no es el último, va por buen camino hacia las observaciones. Entonces esa radiación de cuerpo negro presentaba cosas bastante curiosas. Por ejemplo, si la luz eran cuantos de energía y cuantos eran ondas, pues la energía de las ondas, ustedes saben que una energía de una onda depende de la amplitud al cuadrado. Cuando ustedes calculaban en el espectro electromagnético, ¿qué energía debía tener? Por ejemplo, una cavidad que guardara radiación, resulta que esa energía vive anticuadráticamente, porque es al cuadrado la amplitud. Eso se llamaba la catástrofe del cardelejo. Entonces, para no molestar un poco más con eso, el punto está en que fueron las mismas leyes de la física que mirábamos acá localmente, las que nos daban un poco la posibilidad de entender y, digamos, de ilumbrar lo que esa palabra universo después sería o va a significar ahora. Por ejemplo, si le preguntamos aquí al compañero, cuando le dicen, hoy nos explicaron, nos dijeron algo, ¿qué es el universo? ¿Usted qué diría, qué es el universo? Sí, como todo lo que hay. ¿Usted cree que es lo que hay en la casa para ver? ¿Usted le dice que es todo lo que hay? Por ejemplo, la compañera que nos dice que es el universo. Entonces, espacio existe, ser, es, o sea, que ya también tiene un carácter filosófico. Yo creo que no sabemos contestar, por ejemplo, ese tipo de preguntas. Y sabemos, y cada día lo decimos y hablamos, y el tiempo, y hablamos del espacio, sin embargo, esas preguntas realmente tuvieron que esperar la genialidad de este tipo de Einstein para darnos un poco más a la adicción de lo que es. Entonces, como les mencionaba, viene ese año maravilloso de la física que Einstein publica una serie de trabajos en el cual está el efecto fotoeléctrico. Todas las aplicaciones que hacen ahora con transistores, toda esta cosa, de efecto túnel, están basados en esas, en esa nueva dinámica que hay a nivel microscópico, que es bien diferente, ¿no?, a la que vemos cotidianamente. Y es algo bastante interesante que aún la física no ha podido resolver, no se sabe si es más fundamental. La física clásica, ¿no?, con sus leyes de movimiento y sus leyes deterministas, o la mecánica cuántica, que no tiene leyes deterministas, aunque tiene una ecuación de movimiento, que es la ecuación de Sola y me pido por ahí vía alguien con la camiseta del gato de Sola y Gat, ¿no? Y entonces, ahora esas ramas vienen y quitan, o nos dejan sin piso un montón de cosas. El electromagnetismo nos deja sin piso la mecánica newtoniana, debido a que la ley del electromagnetismo no son invariantes ante la realidad de Galilei. Pero para no irnos a una clase de física, vamos a mirar, o a tener en cuenta que esas leyes, esas leyes, empiezan hacia comienzos del siglo pasado, digamos, a hacer eco en la física teórica, y ve a este señor, como les digo, en 1905, y formula una teoría, que se llama la teoría especial de la relatividad, donde le quita el carácter absoluto al espacio y al tiempo. Y el espacio y tiempo vienen ahora a ser un enjambre, hasta donde sabemos, hasta el momento, como lo aplicamos, un continuo de cuatro dimensiones en el cual vamos a mover los campos de materia. Eso quiere decir que la dinámica que le vamos a colocar al universo va a estar descrita en cuatro dimensiones. Y otra de las cosas interesantes es preguntar, ¿qué es una dimensión? Ahora a uno le gusta mucho escuchar cosas esotéricas y decir, es que la teoría M dice que vivimos en doce dimensiones y la de cuerdas en veintiséis y la de, pero ya las pasaron y las compartificaron a once, pero la misma noción de qué es una dimensión, ¿no? Pues viene y nos da, nos da problemas en matemáticas. Por eso, John Pablo, que es de matemáticas, nos puede decir qué es una dimensión. no sé si se puede decir que es un referente, pero no es. Sí, es un campo de media con un sistema referencial. Ya metimos otra cosa, un sistema de referencia. Para ambos, que es un sistema de referencia. Hay muchos elementos que permiten definir posiciones y estar a ser característicos de un modelo sobre un espacio, que es decir, definirlo de alguna manera. Es que la visión es geométrica. ¿No lo sabes qué? La visión es geométrica, o sea, la visión, digamos, de dimensión, en principio, es geométrica. La visión, porque usted dice, ahora tengo esto, y digo, eso es unidimensional. Inclusive lo hago y hago una inyección con los números reales, ¿no? Y la trato como continua. Esa es una dimensión. Sí, en cuanto le decimos, digamos, una característica de la visión, es asociar los números reales. Entonces, eso casi le cuesta a, ¿cómo se pronuncia? Bueno, aquí se dice descartes, yo no sé cómo se dice en francés. Pero la coordinalización del espacio tampoco fue una cosa que la gente estaba, aceptando de buenas las primeras. Entonces, cuando uno ve y empiezan a quitarle el piso, ¿no? Y a moverle esos conceptos básicos, pues se le derrumba todo. Absolutamente todo. ¿No? En principio, uno dice, ¿qué tan difícil es el cálculo? Pero el cálculo uno va y abre y entonces dice la integral de X de X, X cuadrada sobre 2, ¿no? Newton tuvo que construir la matemática para poder hacer la fuerza gravitacional entre dos cuerpos. ¿No? Y ahora no tenemos matemática completa para decir, bueno, la gente que hace teorías muy interesantes como las teorías modernas de cuerdas, tiene que construir su propia matemática para poder hacer eso. Este señor se basó también en hombros de gigantes, ¿no? y basados en ideas de matemáticos muy famosos como Riemann, ¿no? Ritchie, de Vichy Vita, construyó una teoría geométrica para la gravitación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no vamos a entender la gravitación como, si yo me paro aquí en mis dos manos y me dicen, calcule la fuerza, entonces yo asignaba en un espacio preexistente un vector tal que me decía que la fuerza era proporcional al producto de sus masas, de las masas que hay allí de otros dos conceptos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia Euclidia entre ellos. Esa ley funciona, con eso mandan aviones, mandan satélites, mandan todo lo que está basado SGM, SG, del mundo, no nos vamos a entrar en detalles, pero este señor primero quitó el carácter absoluto del tiempo y el espacio y después rompió las ideas del espacio y tiempo plano, es decir, un espacio donde la gravedad, donde la masa no le hace nada y fueron sus ecuaciones de campo las que dieron la posibilidad de explicar inteligentemente el concepto de lo que tenemos como universo. Entonces, universo se va a ir definiendo por él mismo a través de estas propiedades matemáticas. Y Bertrand Russell, que era un gran matemático y filósofo, le decía, bueno, ¿por qué la física se complica tanto y es matemáticas? La gente decía que la física era matemáticas, Bertrand Russell decía que la física era matemáticas, no por lo mucho que sepamos del universo, sino por lo poco que sabemos. Son esas propiedades matemáticas las que ustedes vienen y las estudian. El resto, de ahí para allá, y no me quiero meter en estos temas, pero ¿quién me dice si hay una ecuación para la amistad o hay una ecuación para el amor? ¿Hay una ecuación? esas cosas ¿cómo las cuantificamos? Entonces, por lo menos, los cosmólogos nos dedicamos a una sola solución de estas ecuaciones, ¿no? Y estas ecuaciones son bastante interesantes, solo las voy a mencionar y escribir una vez. Aquí tenemos nuestro sistema de referencia, teníamos una masa M1, una masa M2, le asignábamos inclusive vectores de posición, y la fuerza que esta señor le hacía a esta va en la línea que une las dos partículas, todo tiene que ver ahora con la geometría que está por debajo de ese espacio y esa fuerza de magnitud es proporcional al producto de esas masas inerciales e inversamente proporcional a la distancia que diría que hay entre los dos. Con eso, la gente hace, como les digo, el movimiento de los satélites de los aviones, mandaron inclusive si es que fue verdad contra el bordador de la luna y todo ese tipo de asuntos y para que haya otra dificultad, hay libros enteros y nosotros cuando uno estudia física se le dedican un semestre entero a solucionar esta ecuación de movimiento porque como humanidad sabemos resolver este problema donde hay dos masas. Si ya queremos meter una tercera masa, sabemos escribir la ley de movimiento pero no sabemos cuáles son sus soluciones. Sus soluciones quiere decir cómo cambia este vector de posición en el tiempo. Ya no sabemos ni, sabemos resolver dos pero no sabemos resolver ya tres. Ya no sabemos resolver el sistema sol, tierra, luna. Claro, hay gente dedicada a la mecánica celeste, gente muy seria aquí, inclusive los que tengan el billete de 20 mil a la mano. Ese señor que está ahí pintado, se llama, se llamaba Julio Garavito Armero y él es uno de los que tiene una teoría acerca de cómo es el movimiento lunar. ¿Cómo es la teoría de Terno? Realmente, y los que hay ecuaciones y cómo es el movimiento lunar. El movimiento lunar es tremendamente complicado y hay pliegos y pliegos de este señor allí calculando cómo cambia M1, R1, R2 y R3, es decir, R3 sería la posición de la luna. Entonces, si no sabemos resolver 3, ¿cómo vamos a poder resolver el sistema solar que son 9? Y le metemos ahora los asteroides y los cometas que van a pasar dentro de un poquito tiempo. Y si nos creemos ahora que podemos solucionar el universo. Resulta que este modelo nació primero de la genialidad de cambiar la teoría de la relatividad de la gravitación universal escrita también en otros términos muy interesantes para los matemáticos como una ecuación diferencial elíptica del segundo orden medita condición de frontera. Y esas fronteras nos han dado todo el tiempo por la cabeza a quien quiera estudiarlas. Pero esa ecuación resume todo el universo newtoniano. Absolutamente todo. Con todos los problemas que hay allí. Y este señor viene y dice no, ahora ya la gravitación es tan universal que no existe. Y ahora esta ley uno sobre R cuadrado y estos vectores se van a convertir y también es un monacho nomás no lo puedo pintar nadie lo puede pintar de otra manera. Los famosos ejemplos que ustedes ven el sol y el espacio que ahora antes era rígido y euclidiano sus propiedades métricas es decir la distancia entre un par de puntos acá no depende de las masas. Usted le dice mide un metro y uno llega y mide un metro acá ese no va a depender ni menos cuando uno es gordo como yo. no va a depender que haya una presencia de una masa en la teoría de la teoría newtoniana. En la gravitación de Einstein sí, la masa le dice que cómo cambian las distancias ¿no? El momento en la fía es decir esa es la famosa frase de que la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la masa cómo moverse. Y entonces viene una genialidad después de 10 años de trabajo todos los días trabajando de unas 15 horas y este señor hace una generalización de estas ecuaciones que le da trabajo a mucha gente y en cambio el solo potencial newtoniano convierte esto en un conjunto de ecuaciones diferenciales que son para dimensión 4 son por lo menos 10 ecuaciones diferenciales parciales acopradas no lineales. ¿Quién resuelve eso? Pues los desocupados que no tienen nada más que hacer sino ponernos a pensar en ese tipo de cosas. Y una de las soluciones que hubo la hizo el propio Einstein hacia 1916 y era ver ahora lo mismo que pasaba en la mecánica newtoniana porque así como ustedes no pueden resolver estos dos y estas tres partículas a uno si le colocan ¿no? el procesor de fluido le coloca acá y este medio digamos que ahora como el agua en cambio de decir y tratarlo como 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico lo trata con variables medias ¿no? Uno no resuelve 10 a la 23 ecuaciones de movimiento para un gramo de agua sino dice ¿cuál es su densidad? ¿cuál es su temperatura? ¿cuál es su presión? Entonces pasa a variables medias y eso es lo que uno hace en una solución de un universo ¿cierto? y entonces aplicando esas ecuaciones de los fluidos a ese famoso universo este señor encuentra soluciones bastante interesantes ¿qué quiere decir eso? que ahora se ha roto el espacio y tiempo absoluto ya no lo es y aparte de eso la gravitación es decir cada forma de momento de energía o sea la masa digamoslo así viene e interfiere en cómo son las propiedades de medir el espacio ¿no? eso quiere decir y hay experimentos muy precisos alrededor de eso que cuando si uno colocara un reloj o dos relojes idénticos dos relojes idénticos para la teoría newtoniana si los subimos o los bajamos acá es decir los movemos en un campo gravitacional ellos siguen marcando a la misma rata a coordenada temporal o el tiempo pero si ahora estamos en un campo gravitacional y aceptamos la teoría de Einstein que rompió no solo la simultaneidad del espacio-tiempo sino que la masa va a decir cómo medimos ese espacio-tiempo el reloj que se queda acá idéntico supongamos que tenemos dos relojes acá y ahora bajen uno hasta sus pies y otro déjenlo aquí en la cara la rata a la cual los dos relojes fluyen es diferente depende de la posición del campo gravitacional donde estemos y eso nos da una medida para hablar también de la famosa edad del universo ¿quién me da la famosa edad del universo? muy bien entonces viene este señor que no hizo nunca una observación astronómica solo cuando allá en Postdam ahora hay todo un edificio dedicado a Einstein todo un telescopio pero hacia 1905 ¿no? pues pasaba lo que pasa siempre la mayoría inclusive sus propios colegas físicos eran apáticos porque le rompió absolutamente todo el paradigma de la física que había hasta allá él se volvió un emblema después ¿no? pero en el momento que publica su teoría nadie le creía ¿no? absolutamente nadie entonces la academia cruciana casi no le recibe su artículo y él empieza a tener este conjunto de ecuaciones bastante interesante que es este conjunto que está acá para describir el universo o describir la gravitación y vienen ahora sí algunos hechos astronómicos ¿no? entonces también viene pues la la virtud del genio que el tipo hasta cuando se equivocó estaba realmente en lo correcto ¿no? hay mucha gente que dice muchas babosadas y nunca le pega nada aparte de que le pegaba lo correcto cuando decía algo aparentemente incorrecto después con el tiempo se miraba que estaba que estaba en lo correcto y viene formula esas ecuaciones y viene claro ahora este es un cosmólogo bastante importante Alexander Friedman él viene de la escuela de la escuela rusa y este George Lemaitre y empiezan a solucionar este conjunto de ecuaciones bajo ciertas oposiciones y encuentran unas soluciones es decir así como ustedes dicen ¿cuál es la energía potencial gravitacional? MGH ¿no? ¿cómo es el potencial de una masa puntual? 1 sobre R ahora ellos vienen y encuentran la manera de medir en 4 dimensiones para un universo lleno de bueno de lo que uno llama polvo polvo simplemente es partículas en caída libre entonces así como no lo voy a botar la caída libre está por ejemplo en este si lo botamos aquí la gravedad lo hace caer la caída libre nos tiene girando alrededor del sol la caída libre tiene girando la luna alrededor de la tierra el universo mismo está en una caída libre y esa caída libre es la famosa expansión del universo y esa expansión la midió este señor que era un basquetbolista bastante famoso claro tenía sus súbditos como siempre y encuentra algo muy interesante porque hacia 1920 del siglo pasado solo del siglo pasado ahora nos creemos muy modernos pero o sea los años 20 del siglo pasado no sabíamos que existían galaxias externas es decir que algo parecido a nuestra vida láctea existía y cuantas existían entonces en el monte palomar este señor empieza a medir algo muy interesante y es una relación entre entre las distancias que hay a esas famosas nebulosas extragalácticas que hoy les conocemos como galaxias y encontró algo bastante curioso encontró un efecto parecido al de un tren pero no es el de un tren Einstein mismo creía que el universo era estático es decir que la distancia ustedes ven acá esto es velocidad y esto es distancia y este es el nacimiento de una nueva teoría o de una nueva ciencia ese diagramita no son curvas más complicadas que tratar de hacer el fin de una línea recta pero esos puntos lo que representaba era cuál era la velocidad con la que se movían esas nebulosas extragalácticas respecto a nosotros entonces Hubble y los astrónomos y muchos astrónomos creen todavía hoy que esto es como el movimiento de un tren en un espacio preexistente eso que quiere decir que cuando uno está esperando el bus si ustedes cierran los ojos a medida que el bus se acerca las ondas que emiten las ondas de sonido cambian la frecuencia si va llegando es más frecuencia si se va alejando la frecuencia se hace más larga acá este señor medían los espectros o sea aquí hay otro ramo muy importante de la espectroscopía que es la única manera de ver digamos y tener información de las observaciones astronómicas la espectroscopía daba que en cambio de que la de que el universo estuviera crítico con una línea así las galaxias entre más lejos estuvieran más rápido se movían y esto era realmente o este es el nacimiento de este modelo estándar o de esta cosmología moderna Einstein mismo lo predijo más o menos unos 10 años antes de esta observación pero era tal como el sesgo que había en las observaciones pues que nadie había visto que nada se moviera entonces él dijo para ser compatible mi teoría con que nada se mueva hay que cambiar estas ecuaciones e introducirle un término que se llama la famosa constante cosmológica que hoy en día conocemos como una posibilidad a la energía oscura que es el 70% de lo que llena nuestro universo para que el universo fuera estático es decir para que hubiera una antigravedad que parara la expansión de los mismos entonces él hace sus soluciones y lo invitan después hay inclusive unos videos muy famosos que este señor lo invita al monte Palomar y cuando se da cuenta de que sus ecuaciones habían predicho que el universo estaba en la expansión él dice que su constante cosmológica es el mayor error de la vida pero solo en los años 60 y 70 se vuelve a retomar por problemas muy fundamentales en física esa famosa constante cosmológica y hoy es más o menos el 70% de la materia y energía que gobierna el universo ¿cómo se ve eso? eso no se ve aquí en este salón pero si se ve por ejemplo en las medidas de las distancias a las supernovas eso más o menos fue el premio Nobel del año 2010 la expansión acelerada del universo medida a través de estas candelas estándar de las supernovas muy bien entonces viene acá y como le digo a muchos astrónomos todavía creen que esto es un efecto doble pero esto no es ningún efecto doble de moverse en un espacio preexistente esto es la dinámica misma del espacio-tiempo y entonces cuando aplicamos esas ecuaciones hoy en día hoy en día nos podemos preguntar ¿hasta dónde podemos ver en el universo? ¿sí? y hay bueno hay varios límites naturales y uno que se llama el famoso horizonte horizonte es que por más que tengan plata y por más que tengan telescopios no van a detallar de esa distancia pero lo curioso es que esto es del ordeno de 4.000 megaparsecas 4.000 y megaparsecas son millones de parsecs en una distancia astronómica si echamos hacia atrás en el tiempo cosmológico las ecuaciones podemos ver que este mismo espacio tiempo estuvo confinado a una región de menos de un tamaño de un núcleo bueno déjala ¿qué es el megaparsecas? su profesor de astronomía no les ha explicado que es el parsec no no eso está bien pero imagínense ahora 4.000 una distancia que vamos a calcular no si no a ver un poquitico estaba metido en 10 a la menos 15 es 0,14 0,1 cm que ahora ha crecido hasta donde ni siquiera nos imaginamos donde vemos y eso es la gravitación la que hace eso ¿no? muy bien entonces el parsec hagamos un experimento aquí muy simple y cojan ustedes el estiren los que quieran el dedo acá y traten y traten de ponerlo acá con referente aquí a la pantalla y ahora no ahora el siguiente paso es agarren y cierren un ojo y el otro y empiecen a hacerlo así ustedes ¿qué observan? que el dedo aparentemente se desplaza respecto a ese fondo ¿cierto? entonces pues así ya hacen los astrónomos a poder medios distancias ustedes tienen aquí el sol ¿no? y tienen la tierra y una unidad astronómica eso es otro parcial bien interesante vamos a ver los 150 millones de kilómetros ¿no? nadie ha ido a estar solamente dentro sin embargo es la medida fundamental en la astronomía pero bueno supongamos que podemos medir la unidad astronómica ¿eh? y ahora tenemos aquí un fondo de estrellas que aparentemente no se mueve ¿no? y ustedes toman una estrella acá y hacen una observación hoy ¿ok? y miran respecto a ese fondo de estrellas es decir a su pantalla de allá cuál es la posición respecto a esas estrellas que tiene su estrella bueno esperan seis meses y ahora hacen la posición ¿no? y vean y ven cuál es el cambio aparente respecto a estas estrellas con ese cambio aparente viene este ángulo ¿ok? y conociendo la distancia entre tierra y sol y este ángulo ¿no? entonces pueden conocer cuál es esta distancia que está acá ¿está bien? cuando ustedes miren un segundo de arco ¿ok? entonces el parsec es el paralaje de un segundo de arco cuando la posición aparente ha cambiado un segundo de arco ¿ok? entonces hay unas medidas que su profesor también les va a decir si ustedes estiran el dedo así entonces cuál es la relación entre el dedo el dedo y al brazo o cuando cuando lo hacen así con el puño o cuando lo hacen así entonces este es más o menos un grado ¿no? la relación que hay con el dedo partan entre 3600 cuando lo partan entre 3600 tienen un segundo de arco y así pueden medir esa distancia ¿ok? esa distancia es el equivalente a la luz ¿no? esta también es una distancia bastante interesante entonces un parsec es 3.26 años para calcular este es un poco más indirecto agarren la velocidad de la luz que ustedes ven inclusive en muchos libros dicen constante en el vacío 300.000 kilómetros por segundo ¿ok? multiplíquelo por 86.400 segundos que tiene un día y eso por 365 días y le da cuánto es un año luz ¿ok? y 3.26 veces ese año luz es lo que podemos medir con este parsec con este paralaje de segundo de arco entonces es un poquito grande ¿no? la distancia de un parsec pero en cosmología no nos sirve el parsec es como decir yo vivo a 100 millones de milímetros de acá de la universidad entonces en cosmología adaptamos el millón de parsecs ¿no? un millón de esas unidades fundamentales ¿sí? es extraño ¿más o menos? ¿o? bien y entonces volvemos acá que no hemos pasado del primero ¿ustedes me dicen cuánto queda? ¿no? ¿no? ¿y otra cosa? bueno aquí no salta listo y aquí están muchas de nuestras ideas modernas de este famoso de este famoso parsec miren es tan importante la cosmología ¿quién se da el lujo de salir y los hijos? Hawking y solo lo es importante ¿no? y a un tipo de ciencia no lo llaman si no es cosmólogo ¿no? por más que haya descubierto el transistor o los de química que hayan hecho reacciones químicas eso no lo llaman a ser parte de este es decir es cierto la cosmología la plaga en el buen sentido la vida cotidiana de todas las personas todo el mundo ha escuchado hablar de la expansión del universo de la edad del universo que se va a acabar que no se va a acabar que se está enfriando eso digamos hacia el 1950 en el siglo pasado no era muy bien visto que un físico se dedicara a la cosmología ¿no? porque la gente decía o usted tiene mucha plata o ya se pensionó o ya hizo cosas como física nuclear o física atómica y molecular estaba sólido y ahora está divagando sobre el universo hoy en día hay profesión de cosmólogo pues en la parte del físico usted puede directarse dentro de la relatividad general o de las propias de gravedad a una solución que es la famosa cosmología y esa cosmología es bastante interesante porque de pasar de ser casi una especulación ahora tiene más datos ¿no? y necesita más gente que la que tiene en el famoso LHC el experimento que está analizando el bosón de Higgs que este es el premio de este año ¿no? la cosmología hoy antes carecía de datos y era simplemente como les digo a los filósofos o a los físicos que se les corría más la cabeza de lo que lo tenían para dedicarse a esas cosas hoy en día tenemos muchos datos que empiezan a validar ese famoso modelo del Big Bang caliente dado por la teoría de la práctica general entonces aquí hay muchas muchas digamos muchas cosas cosas que se pueden decir esta esta campanita que se la tenemos todos las que dicen en alguna charla de cosmología se la roban de internet y no sé quién la hizo tiene toda la historia de esa formación cosmológica y tiene muchas cosas acá que hacer una de las cosas interesantes es esta línea aquí dice 13.7 billones de años eso quiere decir más o menos 13.700 en miles de millones de años ¿sí? para los por eso es pura mediunidad gringa digamos y este tiempo que está marcado ahí no es el tiempo ni de newton no es el tiempo que medimos en la rotación de la tierra sino es una coordenada o es un tiempo dado por la caída del universo es decir este tiempo me lo está marcando qué tanta momento de energía o qué tanto cuáles son las constituyentes del universo lo mismo si yo ahora dejo caer estos dos estos dos señores que están acá y llevaran relojes acá podemos hacer experimentos de qué tan diferente marca lo que llama el famoso tiempo propio en cada uno de ellos y dependiendo del campo gravitacional por donde se vayan ellos marcan una diferencia temporal no es este este está loco quién sabe qué se fumó eso eso se hace todos los días en pruebas de aviones mandan relojes atómicos y los efectos de la gravedad en el tiempo se miden claro son del orden muy 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 pequeños pero con los relojes atómicos se puede saber esas diferencias este tiempo tiempo cosmológico es el que el que el que marcan las galaxias en esta famosa caída libre con el universo en esta es decir que todos los observadores incluidos nosotros marcamos la misma historia cosmológica y llevamos un reloj como lo lleva esta galaxia esta galaxia todas y marcan el mismo intervalo de tiempo de esta fe ¿por qué? porque ahora vienen dos suposiciones primero hechas por estos señores para que la matemática fuera un poquito más realizable y es la famosa homogeneidad del universo homogeneidad quiere decir a que algo sea homogéneo significa que yo no puedo distinguir entre un par de puntos entre ellos isotrópico isotrópico quiere decir que no depende de la dirección de donde yo mire todas las propiedades estadísticas son iguales cuando eso nació esa solución nació como una simplificación matemática de estas ecuaciones o si no no las podemos resolver pero ha dado tan buenos resultados que hoy en día se ha adoptado como solución estándar pero no se ha no se ha adoptado como solución estándar no porque los cosmólogos no sirvan para hacer otro tipo de soluciones en nuestro grupo hay gente que trabaja en otro tipo de soluciones sino que las observaciones astronómicas digamos nos dan la posibilidad de validar esas suposiciones de homogeneidad la homogeneidad ya está en la famosa distribución de galaxias y la isotropía en algo muy interesante de plena todo el universo que es un vestigio de que posiblemente el universo ha evolucionado en un estado donde su materia era muy muy grande su temperatura la materia la temperatura de esa materia era muy grande y se ha venido en friando y eso está acá entonces este paso del tiempo no me lo da no es el tiempo absoluto de Newton es el tiempo que me da la caída del universo y aquí ustedes pueden ver que digamos esta campanita bastante bonita me marca varias etapas en la digamos en la en la evolución de este de este tiempo cosmológico otra de las cosas que no sabemos no sabemos es que nadie lo ha resuelto hasta el momento hay gente que trabaja en eso es porque existe una flecha temporal es decir porque hay un sentido de evolución y podemos decir que evoluciona el universo llamamos pasado hacia acá y futuro y lo podemos inclusive predecir hay algo mucho más intrincado en las ecuaciones inclusive estas pero en las ecuaciones de la mecánica de la mecánica cuántica de todas las teorías que se llama el famoso problema CFT carga paridad y temporal una simetría muy interesante pero digamos que la cuestión es que yo puedo echarla hacia adelante y hacia atrás las ecuaciones de Newton y yo no puedo distinguir un cambio más T menos T por eso yo puedo hoy en día con mis parámetros actuales echar hacia atrás las ecuaciones de la relacidad estas y predecir cómo fue pasado el universo y medirlo y de acá predecir cómo es el futuro pero todavía no sabemos por qué existe una flecha temporal absolutamente muy bien entonces la gente empieza a invertir plata y empieza a contratar buenos ingenieros por ejemplo para conseguir el WMAP el WMAP es el experimento más caro que ha habido uno de los más caros que ha habido en la Tierra y para qué es eso para mirar sencillamente este descubrimiento que es bastante famoso y ustedes lo ven y está COVID-1992 WMAP 2003 y Plan 2013 y es un experimento diseñado para medir esta etapa del universo entonces antes de hablar un poquito de este miren la forma de la campana entonces esta forma de la campana no es que sea la forma del universo no hay ecuaciones a la fecha que nos digan cuál es la forma del universo y eso es muy interesante por lo siguiente las ecuaciones de Einstein estas me dicen cómo es la geometría del universo pero no me dicen cómo es la topología del universo y eso tiene que ver con algo si el compañero nos regala una hojita y usted mismo hace el experimento con esto entonces ahora si es un triángulo ahí si me lo muestran los compañeros estoy en un triángulo ¿cuál fue? y muestra la hoja así entonces uno me dice ah mire la suma de los ángulos internos 180 la desigualdad triangular no sé qué vivimos en un espacio claro ahora agarre y forme un cilindro al poder cambiaron las propiedades geométricas de ese triángulo de ese triángulo pero ahora topológicamente es diferente de un plano de ese cilindro nosotros no sabemos si vivimos en un universo que tenga una forma bien extraña en cuatro dimensiones hay que tenía amigos allá en Bontis y se tenían a imaginarse cómo era la escena en cuatro dimensiones pero había que hacer algo parecido para poder mirar esa famosa topología no sabemos cómo es la topología del universo pero por lo menos ya nos damos una idea de cómo es la geometría es decir cómo medimos esas propiedades y en esta campana entonces que no es la topología ni la geometría es una manera de hacer una gráfica y esa gráfica viene con las medidas de favor anteriores y si ustedes ven acá acá hay varios estadios bien interesantes hay un crecimiento rapidísimo aquí en este primer pedazo después hay una gráfica que es concava hacia abajo quiere decir que en el tiempo tu segunda derivada es negativa aquí hay un cambio no sé si alcanzan a notarlo un cambio de concavidad no de la expositiva ¿cierto? y esto nos dice cómo ha evolucionado el famoso factor de escala o sea la geometría del universo en esta etapa cosmológica entonces hoy tenemos algo ¿no? como les decía aquí ha crecido a 4000 vengafarseps una distancia la misma distancia que en esta época tenía 10 a la menos 15 centímetros no es que haya estirado es que está en expansión esa es una de las de las digamos de los errores más comunes que hay en cosmología tratar de ver el universo como si fuera un caucho no hay ningún caucho que se expande en un espacio que existe en que es el propio espacio en que tiene esa etapa pues todo lo que hay hoy en 4000 megaparsecs estuvo en esa época en una distancia de un nucleador digamos así muy bien entonces hoy el universo se expande y es la famosa constante de Hubble o parámetro de Hubble a 75 más o menos 75 kilómetros por segundo por megaparsecs ¿qué quiere decir eso? que cada vez que nos alejemos de cualquier punto un megaparsec la velocidad esa que me dio a favor aumenta en 75 kilómetros por segundo ¿ok? pero eso es igual para todo el espacio acá para todo para cada par de puntos nosotros ya vamos a mirar un video bastante interesante y famoso pero no se ha expandido así por siempre el universo ha estado en una expansión que se ha estado frenando y frenando si nos vamos a hacer y así es el plan los átomos cuando hacemos observaciones como las que hacemos con el logro humano a esta etapa a esta etapa el universo no se expande a 75 kilómetros por segundo por media por cero sino se expande más o menos como uno más z es decir cojan uno más mil cien ya cojan mil cien elevelo al cubo y saquen la raíz por la ¿cuánto da es más, hermanos? a ver el chiste de todo está aquí en la calculadora 1100 a la 3 medios más o menos ¿cuánto? eso da 1100 a la 3 medios ¿no? y multiplíquelo por 75 más o menos esa sería más o menos la velocidad de expansión del universo en este punto que está acá ¿ustedes no ven algo raro? ¿no les han enseñado que la velocidad máxima es 300 kilómetros por segundo? y él nos está diciendo que tiene 2 millones una cosa es la transmisión de información cómo las las ecuaciones evolucionan causalmente y otra cosa es el propio espacio-tiempo cómo evolucionan él no tiene ninguna restricción de que la velocidad de recesión de las galaxias sea mayor que la velocidad de las galaxias absolutamente y aquí lo vemos este es un ejemplo y si nos acercamos más a este punto famoso la velocidad con que se expande cualquier par de puntos es infinita es decir el universo nació con una velocidad muy muy grande de expansión pero no es una velocidad acá como les digo de medir este con respecto en este espacio es el espacio-tiempo mismo que está expandiendo y cuando se está expandiendo acaba muy muy rápido y la gravedad empieza a frenar la expansión y entonces si no existiera esa famosa constante psicológica que les mencionaba antes que ahí se dijo que era el mayor error de su vida científica nunca hubiéramos visto un cambio de inflexión acá en este en esta gravedad posiblemente este cambio de inflexión este cambio de concavidad se lo dé algo que no sabemos el mayor reto para la física teórica es esta famosa energía oscura que en cambio de desacelerar el universo uno siempre está con la idea de que la gravedad siempre es atractiva acá hay algo rarísimo una gravedad repulsiva que el cambio que hace que el universo se expanda aceleradamente y eso fue de las medidas que hizo Adam Ries la gente que hizo supernovas como les digo les dieron el término de hace unos 2 o 3 años es ver que las galaxias del universo aparte de que se está expandiendo se está expandiendo aceleradamente muy bien entonces esta campanita nos dice mucho y nos dice en las escalas de tiempo cosmológicas como ha sido esa historia entonces una cosa muy interesante es que hoy aplicamos las leyes de la gravedad a todas estas regiones de 4000 megaparsecs pero resulta que si ustedes digamos acercamos aquí un poquito hay varias etapas esta primera etapa que se llama inflación también nació allá en el escritorio de un físico teórico Alan Wood para poder explicarme sus problemas del modelo estándar de este modelo hoy en día ya se está validando aquí el universo crece más o menos 10 a las 50 veces en 10 a las menos 35 segundos o sea aquí se hace bastante grande ya no es solo 75 kilómetros por segundo por megaparsecs sino es una es una expansión exponencial y ya después cuando se usa este mecanismo una inflación el universo empieza a expandirse se empieza a expandirse se empieza a acelerarse y hoy en día se está volviendo acelerado puede que lo que vemos hoy acá sea un remanente de lo que veamos de esta energía de acá eso todavía está por resolver sin embargo lo que quiero que noten es que aquí ustedes empiezan a ver estructuras como galaxias bueno como lo que vamos a llamar galaxias más difuminadas y si nos vamos hacia atrás aquí la vemos y esto no es una sola galaxia sino esto es un enjambre o materia que está brillando materia de valiolina que está brillando y es mucho más homogénea y aquí la homogeneidad es muchísimo más grande es decir aquí es como si fuera el agua cristalina que no vemos ninguna interfección y aquí se desarrollaron estas interfecciones la pregunta es ¿quién me desarrolló esas interfecciones que llamamos hoy en día galaxias que vivimos en una de ellas? y son los efectos cuánticos aquí a este nivel así como en el transistor como en el radio como en el universo mismo el universo mismo se vio perturbado por esos efectos cuánticos y este señor el universo hace como un amplificador así como la voz o sea cuando uno dice sintoniza bien el radio lo que está haciendo es sintonizando una frecuencia de resonancia entre lo que está vibrando y la frecuencia de la onda aquí está pasando lo mismo el universo hace como si fuera ese amplificador y algo que estaba aquí inclusive ahora vamos a a escalas mucho más pequeñas que es de 10 a la menos 33 o sea hagan dividan esto en 10 tomen un pedacito del núcleo dividanlo en 10 y hagan ese proceso de 18 veces en esa etapa estamos en estas etapas primeras del universo que empieza a la menos 33 donde esos efectos mecanocuánticos dieron origen a esta estructura que había usado entonces otra aplicación de la física y la mecánica cuántica en la explicación de estas de estas famosas galaxias muy bien y este uno dice bueno y esto se lo inventaron se lo se lo se la fumaron verde los cosmólogos o alguna cosa de esas resulta que Gamow que era un profesor inclusive he leído alguna historia de él ni siquiera de la universidad estaba en un colegio en Rusia y eso no lo hace deteñable es más los de colegio que deberían ser muchísimo mejores que los colegios de la universidad si que los de la universidad fueron malos y entonces él predijo no sólo cuántos elementos químicos debía haber formado aquí el universo sino que debería existir un fondo de luz que plenara todo el universo y hoy en día está una temperatura más o menos de 2 grados encima del ser absoluto 3 grados más o menos Gamow la predijo ¿no? publicó su artículo otros señores profesores de Princeton Jim Peebles y sus colaboradores también digamos basados en estas ideas teóricas la predijeron y resulta que hacia el año 66-67 viene digamos la escala de tiempo entre 1916 las ecuaciones de campo 1929 las observaciones de Hubble viene hasta 67-68-69 las medidas en radio para descubrir esta radiación cósmica de fondo y esta radiación cósmica de fondo la descubren un par de señores en los laboratorios de allá donde hacen ingeniería de alto donde toman las decisiones de que hacen ingeniería hicieron una antena ¿no? y ahora también ustedes saben el profesor del ingeniería tiene un grupo de radio me parece la idea genial para ver esa señal hicieron una antena y resulta que les daba un exceso de temperatura de antena es decir la temperatura que ellos deberían medir de antena o sea medida de un pariómetro les daba más alta que la que pronosticaban solo con las onzas que debían recibir y era algo más curioso la ponían en esa dirección y les daba ese exceso de temperatura la ponían en esa dirección y les daba exactamente lo mismo las ponían en esa y les daba exactamente lo mismo entonces salieron unas palomitas allí y dijeron no es que el coco de las palomitas estaba haciendo que la señal estaba maluca mataron las pobres palomitas limpiaron volvieron a medir igual fallar igual fallar igual fallar ellos reportaron eso como un exceso en la temperatura de antena no dijeron que era cosmología y en la misma revista más o menos unos tres artículos posteriores a los de Férense de Inglés está la explicación teórica por Jim Peebles de qué era esta joya que había predicho la física teórica ahora medía en ese exceso de computadora y eso es el universo cuando tiene más o menos unos 300 mil años después de este víctor y en el televisor de la casa los que conocieron televisores de tubos cuando se acababa la señal cuando se acababa la señal ustedes están muy jóvenes no les tocó prender el televisor media hora antes para pedirle la señal pero la antena era capaz de registrar entonces uno empezaba a ver no comenzaba toda la programación cultural y había rayas y un momento a otro en un lado de la pantalla aparecía un destello y un otro otro destello muchos de esos destellos provenían de esta radiación de esposa de fondo es decir el televisor ya estaba detectando el universo como era reciente el ánimo y esa radiación esposa de fondo digamos es una joya para la física y para los cosmólogos ¿por qué? porque nos trae información de cómo fue la física en esta digamos en esta en esta época y nos permite hacer un panorama de cómo las galaxias han evolucionado es decir cómo la estructura ha evolucionado no siempre han existido las galaxias ellas más o menos empezaron a formar en esta época y llevan de evolución unos 10 mil millones de años en la evolución como ahora muy bien entonces esta radiación cósmica de fondo realmente es tan valiosa que este experimento Planck Planck que es costosísimo es para medir las famosas anisotropías anisotropías es claro que comenzaron a medir en todas las direcciones y les daba igual pero si iban a la quinta cifra decimal en la temperatura en este mapa la temperatura de acá y la temperatura de acá diferían en la quinta cifra decimal y esa diferencia digamos eran como los rizados del espacio-tiempo entonces digamos que para la cosmología el espacio-tiempo el espacio digamos de tres dimensiones era una sábana de estas sin ninguna imperfección pero si no tiene ninguna imperfección estas galaxias nunca se habían podido formar pues resulta que cuando nos miramos más detenidamente este espacio-tiempo si tiene como ondulaciones esas ondulaciones son propias de ese espacio-tiempo son debido a efectos cuánticos es decir lo mismo que hace funcionar los radios hizo funcionar la mecánica cuántica hizo funcionar el universo en estas épocas y estas pequeñas sin homogeneidades empezaron a crecer hasta hoy en día tenemos galaxias de galaxias entonces los cosmólogos también se dedican y eso nos dedicamos un poco en el grupo también a mirar cómo se formaron estas galaxias digamos en esa historia cosmológica son ecuaciones bastante interesantes complicadas no nos vamos a meter en esto será que podemos cerrar un momentico y ver un video para que ustedes se den cuenta de que los astrónomos también digamos cómo han mejorado las técnicas observacionales y cuántas son las galaxias que hemos medido hoy en día no solo en un matachito de eso sino en algo este es bellísimo este es un digamos un survey de galaxias para que no se pueda abrir si fue bueno se quedaron de esta vez aquí están las coordenadas galácticas que tienen que enseñar los espectadores de la salud y cada punto de ellos es una galaxia o un cúmulo de galaxias que se quedaron ¿qué? bueno tenemos un momentico que ya como les digo esto es un rayado del cielo en unas coordenadas se llaman las coordenadas galácticas y aquí tenemos nuestro cúmulo local es decir nuestra galaxia vive dentro de un grupo formado básicamente por dos galaxias grandes que es Andrómeda y nosotros y unas 30 galaxias enanas las nubes de Magallanes forman parte de ese sistema pero es un grupo muy pobre comparado con solo la vecindad la vecindad la vecindad galáctica esto le porta digamos una de las cosas interesantes de estos datos son datos reales entonces vamos van a correr ¿se acuerdan el Atlas Bachillerato y Aguilar tampoco lo usaron? ¿no? porque la Tierra tenía estas coordenadas achatadas entonces aquí están digamos proyectando en tres dimensiones y miren aquí la velocidad es solo de 100.000 kilómetros por segundo la velocidad de agua y cada punto de ellos es una galaxia donde una galaxia estamos en un universo cercano muy muy cercano a nosotros a nosotros a que nos acerquemos ahí a que digamos la Vía Láctea de MS son datos reales ¿no? son datos reales nos vamos a mirar donde está la Vía Láctea ¿no? miren ese mira ahí está ese puntito desapareció en nuestra vida y esa la CINPA es luz y aquí está nuestra compañera trompeta también es muy lindo señor no no con un binóculo desde acá la pueden ver donde se ven un poco de contaminación y aquí empiezan a ver otras asociaciones de galaxias cada punto es de tus galaxias y vamos a ver de qué estamos rodeados al nivel de galaxias y esto es un universo muy cercano muy muy chiquito muy chiquito en la escala eso es un universo eso es otro es otro de las aplicaciones cuando uno empieza a enseñar astronomía y posiciones están las horizontales y las factoriales de las galácticas ¿qué usan esas otras? esas otras que usan para hacer la aplicación de las galácticas y las supergalácticas ¿no? aquí está nuestro grupo local de galaxias ¿no? muy pequeño comparado con las grandes asociaciones que vamos a ver están la Día Láctea Andrómeda en una de las galaxias enanas y en esta parte de aquí es el gran atractor como uno de vivo aquí y nuestro grupo local todos nosotros incluidos Andrómeda y todos estamos cayendo a 600 pnm por segundo hacia ese menos y la gente está cayendo 500 pnm oh sí es con respecto a la radiación de fondo que pueden unir y la gente con respecto Esto no es mentira, esto es un sur de galaxias de los que le dan, de las confirmaciones. Todos estos puntos representan un galaxio último de galaxias. Entonces hay que hacer el espectro y localizarlo en la velocidad que lleva. El flujo de Hubble es el gráfico. Y entonces no está en esta tabana, está medido a través de ese galaxio. Otra de las cosas interesantes que empieza a aparecer es una estructura. Miren acá, las galaxias no se colocan uniformemente, se se colocan en estas paredes. Entonces el universo más parece un queso con más huecos de galaxias. Todas estas regiones son mucho más grandes y las galaxias están colocadas en estas paredes. Y como les digo, esto no es algo de una simulación ni algo que empezamos a inventar los subtítulos, son observaciones reales. Es un gaviosto óptico dedicando a esta spread. No, 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 no. No, no. No, no. No es algo de una simulación. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, 75. ¿Cuánto es? 5,000, más o menos, 165. ¿Cuánto? 6,000. ¿Crees? Ah, 66. Más o menos esa es la distancia que tenemos en el ICQ. 66 megaparsecs. Compárenlo con 4,000 megaparsecs, que es muy correspondiente. O sea, que estamos viendo simplemente algo muy cercano aquí a nosotros. Y tenemos todos esos galácticos. Bueno, estamos en esta escala, más o menos, de unos 60 a 70 megaparsecs. Pero son muy cercanos, porque son muy cercanos. Mira la cantidad de galaxias que hay. Nosotros hay, nosotros en cada una de ellas. Entonces, si no sabemos resolver estos tres cuerpos, ¿cómo vamos a resolver todas estas galaxias? Vamos a ver que sí es posible hacer una historia. Y lo curioso del modelo estándar es que esa que vemos como galaxias, no es ni nada, no es sino el 4% de la materia que hay en día. El otro 25% es algo que no podemos medir directamente, que sabemos o inferimos que existe esa famosa materia oscura. Y esa materia oscura la podemos tener o medir por otros métodos indirectos. Y aquí van a invitar a uno de mis alumnos a mirar cómo fue que reconstruimos nosotros en el observatorio la masa de un túnel, basado en las medidas que llaman las famosas lentes de la luz. Por el momento, miremos un poquito estos bloques, estos bloques universales, fueron de la vida, hay dos partículas en la ruta de agua. Eso hacen las galaxias eléctricas. Cada una de ellas es un tipo de una ruta de agua. Entonces, podrán imaginarse que en nuestra vida la que dice a las personas luz, y todos estamos aquí en 60, 70 megapases, más o menos. Pues, las dimensiones que tenemos en la ruta son muchos los más importantes. Muy bien. Aquí otro punto interesante es que este trabajo que hace la gente de transificación, de hacer este cubo de datos, de analizar este cubo de datos, pues es una comunidad. Muchas veces, digamos, los ingenieros del sistema pueden usar el mundo y que hacen esto. La mayoría de interfaces, la mayoría de cosas, las hacen ellos, después de que los astrónomos le dan los datos. Entonces, el trabajo en astronomía ahora es más comunado dentro de una comunidad muy grande. O sea, entre técnicos, ingenieros, físicos, teóricos, matemáticos, para poder hacer esto. Y aquí hay también cosas muy interesantes de cómo se organizan las galaxias en nuestro grupo. Los colores están indicando, digamos, aquí había un mapa de colores, están indicando que uno esperaría que todas las galaxias se corrieran hacia el rojo, y eso es lo que va a parecer verificar, si la expansión fuera homogénea. Pero resulta que, por ejemplo, si esperamos unos 5 mil millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea se van a tocar. Eso se llaman las velocidades peculiares. Y ya van a aparecer acá. Entonces, nosotros estamos acá y estamos pidiendo a este, mira, aquí está a propósito del cerro, y estamos haciendo mis medidas con respecto a nuestra galaxia. Pero el universo no se expande con respecto a ningún punto. Todos los grupos son centros de expansión. Si nos pasáramos a cualquier otro punto, veríamos exactamente lo mismo. Y eso solo se puede dar si permitimos que el espacio-tiempo sea dinámico. Si no, si estamos pidiendo un espacio fijo y nos van corriendo hacia la puerta, pues los que están desde acá hacia la puerta, no nos ve que se están alejando, pero los que salen que están en la puerta, ve que se están acercando. Pero aquí, si fuéramos a cada punto de él, veíamos exactamente lo mismo que estén en el panorama. Es decir, el universo se expande sin centro. Todos son centros de expansión. Nuestra propia Vía Láctea es un centro de expansión. Aquí van a aparecer unos campos de velocidades muy interesantes. Esos son los campos de velocidades. ¿Qué me están diciendo ahora? Y aquí van a aparecer los campos de velocidades muy interesantes. del azul, ¿verdad? Hace el cambio hacia el rojo. Y aquí tenemos el gran actor en la parte donde no hay materia o donde la materia es más escasa. Como les digo, todo lo que traza es que es materia luminosa, pero solo es el 4% de lo que vemos. El otro 25%, 25% es materia oscura, que está entre estos puntos, y miren las líneas de flujo del campo de velocidades que estaban en estas estructuras las líneas de flujo del campo de velocidades que estaban en las líneas de flujo del campo de velocidades que estaban en las líneas de flujo del campo. 2,000 km por second hit, capturando la rojo's structure running from centauris y en la fila contra la cerámica. Bien, el tema de obscuridad tiene que veras, la derecha de la la derecha. La roja es para la derecha, la derecha de la derecha. Entonces, ahora, estos son los datos. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, a lo pobre, o sea, con modelos medios, como el modelo de la luz, y otro elemento es hacer las inundaciones de computadores, que son más o menos todo este edificio de la luz, de todo lo que está abajo, para hacer unas inundaciones de estos. Lo interesante es que ya podemos cuantificarlas, tenemos la manera matemática de expresarse las inundaciones de la computadora. Oiga, yo les voy a colocar esto, que es, digamos, este volumen de los medios, ¿cómo ha evolucionado esto? Pero ustedes ven, este es otro mapa lindo de velocidades, de cómo es, todas están en la presentación de masa, de cómo se está moviendo cada uno de esos. Y pueden imaginar también cuál ha sido el desarrollo tecnológico que hay. Salgan a ver si uno a ojo puede ver, inclusive, cuántas estrellas a ojo. Esa es otra de las preguntas que interesan. A ojo, en una noche clara, cuántas estrellas pueden ver ustedes por ahí. A ojo, en una noche clara, cuántas estrellas a ojo pueden imaginarse qué tecnología hay que usar para poder ver estas galaxias. Estos son los desarrollos en la óptica, en la electrónica, aplicados, que son estos instrumentos para poder ver estas galaxias. Esta es la reconstrucción a través de los movimientos de forma, que todos son los campos de velocidades de todas las galaxias, en este caso. Esta es la reconstrucción a través de los movimientos de forma, que todos son los campos de velocidades de todas las galaxias, en este caso. Este video es libre, y es realmente creo que la texito doctorado de la muchacha que está hablando allí, de cómo es esta distribución. Esto, hace 100 años, pues era inimaginable tenerlo. Son datos reales. No, no es nada de ventaja. Entonces, ya hace dos minuticos más para mirar ahora, esto es lo que hace mucho la gente que hace las observaciones. Y ahora, este es el video de la gente que se dedica a resolver este conjunto de ecuaciones. Para ver, miren, ahora que aquí la escala es muchísimo más grande, es un giga parsec, bienes a las 9 parsecs sobre h. Y nos vamos acercando, dejamos evolucionar el tiempo cosmológico y empezamos a ver cómo se va acumulando la materia en estos nodos, digámoslo acá, para empezar a dar origen a estos números de galaxias. Esa es una solución de estas ecuaciones diferenciales, de estas ecuaciones de campo, aplicada, si ustedes lo ven aquí al principio, como ahorita podemos leer cuál es ese número, pero son millones de partículas en interacción gravitacional, dando origen a estas estructuras. Ahora, hay una cosa muy curiosa, que aquí hay más o menos una, dos, tres ramas fundamentales que salen de cada nodo. Esas ramas las predijo un señor, un inteligente, que era Seldovich, y las reprodujo en un papel. Es decir, esto que ahora se demoraba meses corriendo en una simulación, muchas de las características, digamos, como solución, las conocían en los años 70 sin solucionar una sola ecuación en un computador, solucionando estas ecuaciones a mano. Pero para poderlas solucionar a mano, hay que ser suficientemente capaz matemáticamente para reducir el problema. Miren, ustedes pueden ver cuántos millones de partículas son las que se colocan a evolucionar en la gravedad, a través de estas ecuaciones diferenciales, para poder solucionarlas. Y es que no... Pues si tienen pérdida, 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 si tienen pérdida. Este ya es un poco cómo evoluciona el gas en esas galaxias. Y entonces, si hiciéramos una torta acá, una torta acá. Y entonces, ¿cuál es el contenido de que está hecho el universo? ¿Está hecho el universo? Entonces, hoy en día, haríamos un pastel donde el 4% de las constituyentes son lo que llamamos materia bariónica, llamémoslo protones, neutrones, electrones, o los que sienten las interracciones fundamentales del modelo estándar. Hay otro 25%, más o menos, lo que llamamos materia oscura, y eso lo tenemos, el nombre y algunas de sus propiedades fundamentales, por ejemplo, las curvas de rotación galácticas. En las curvas de rotación galácticas, uno espera que si la gravedad es newtoniana, va como 1 sobre R cuadrado, entre más alejada esté la estrella, o eso pasa en los planetas, Mercurio gira muy rápido, mientras que Plutón ya gira mucho más despacio alrededor del Sol. Uno esperaría que las estrellas en las galaxias le pasaran a lo mismo. Pero resulta que las curvas de rotación, si tenemos aquí una galaxia espiral, y la miramos, su curva de rotación es bien simpática. Le quitamos la velocidad sistémica, empieza con un cuerpo rígido hasta cierto punto, y en cambio de caer con el cuadrado de la distancia, como debía caer en el régimen kepleviano, se mantiene constante. Y esta diferencia está explicada por una componente que no vemos, que llamamos la famosa materia oscura. Y hay un 70%, que llamamos ahora en el modelo estándar, que no tenemos ni idea que puede ser constante cosmológica, pueden ser campos escalares, pueden ser dimensiones extra, pueden ser un montón de nueva física abierta. Entonces, ustedes se fijan, no conocemos sino más o menos el 4%, y ya se está completando, por ejemplo, con el modelo estándar y el famoso estudiante de FIX. Tenemos un 95% de física que no conocemos, o sea que esto da más o menos un poquito de trabajo a la gente que quiera trabajar en estos campos. Ustedes ven acá, este voy a hacer zoom, y miren este Z, este Z me dice, es cuánto hacia atrás en el tiempo estamos mirando, en ese cómodo cosmológico, en esa campana que les mostraba, y cómo actúa la gravedad, formando este famoso cúmulo de galaxias. Ustedes ven aquí, necesidad de materia oscura, o sea, todo lo que hay acá no sería materia iluminada, no, no hay ni que rayos de la electromagnética, sino que esas son las partículas de materia oscura que son la componente principal de todas las estructuras. Es decir, si hoy vemos, nuestros 10.000 millones de soles en la galaxia no son más que un 4 o 5% de la masa que tiene nuestra galaxia, el otro 95% tiene que estar en esa materia, en esa materia. Entonces, es un reto para la física, la astronomía, para todos nosotros, tratando de explicar un poco qué es exacto, vamos a ver. Muy bien, vamos a ir rápido sobre esto. Este es aquí un poco desde que estaba constituido el universo a muy al principio, cuando la temperatura es muy alta, y cómo ha sido la formación de elementos químicos. Pero otra de las cosas interesantes es que lo predijo también este señor Gamow, es la teoría de nucleosíntesis primordial, y es que el elemento marión y proceso de constituido, por ejemplo, es que ante esas interacciones electromagnéticas, debe y fuerte, el elemento más abundante en la naturaleza es el hidrófilo. Después tiene, ¿no?, con un 25% el helio. Y el universo solo pudo sintetizar en su expansión hasta más o menos el ligio 7. Cualquier elemento más pesado que él fue sintetizado en las estrellas. Entonces, la formación estelar fue un papel muy importante en las fuentes de elementos químicos. Y hay, pues, problemas, por ejemplo, con el hierro, nuestro sol, estrellas de ese tipo no pudieron sintetizar hierro. Entonces, elementos más pesados que el hierro, el oro, todos esos que conocemos, deben venir de episodios más violentos, por ejemplo, con las famosas supernovas. Entonces, esas galaxias, esas estrellas van a ser, digamos, las cocinas naturales para poder, para poder hacer los elementos químicos. Y si ustedes ven acá, bueno, este es el famoso LHC que está bajo tierra, un anillo de los diámetro, donde han medido muchas, digamos, la física de este 4% está muy bien medida ahí, que la punta del modelo estándar. Ya lo han ampliado un poquito más, el famoso modelo de Higgs. Y aquí se espera que haya alguna idea de cómo es esta, o de qué es esta materia oscura. No tenemos, como les digo, el nombre y muchos candidatos, pero esperamos que los físicos de partículas en estos experimentos están caros ayuden a mirar un poco la naturaleza de esta materia oscura. Los astrónomos se dedican con otros métodos indirectos a mirar cuánto es el porcentaje de la materia oscura. Bueno, esta energía oscura pues tenemos menos esperanza todavía, pero posiblemente en cuanto a algunos de ustedes en el futuro se invente una teoría para ir un poco más adelante. Entonces, bueno, esto era, eso es, observacionalmente ya no, no solo 60 megaparcel, sino muchísimos más, pero lo interesante aquí es que muchos de esos risos, muchas de esa física la podemos ver en estas estructuras. Yo solo quiero nombrar acá, ya para casi terminar, es cómo nos damos cuenta, por ejemplo, este es un cúmulo de galaxias donde tiene de cientos a miles de galaxias, una galaxia de estas es una galaxia típica como la de nosotros, es decir, 10.000 millones de soles. ¿Cómo sabemos que hay más masa que la que podemos medir con la luminosidad? Entonces, hay una relación, con los astrónomos, se dedican mucho a mirar la relación entre la masa y la luminosidad. ¿Qué tan luminoso es un objeto y qué nos puede decir esa luminosidad acerca de su masa? Esas son las estrellas que están muy bien calentadas, es decir, la creación de masa y la luminosidad. Y si nosotros medimos dos cosas particulares en este cúmulo de galaxias, tenemos, este es el Abel 28-22-18, que era el de los que quedan acá cerquita, aquí cerquita de nosotros. Cuando medimos la luminosidad, ya sabemos la relación masa-luminosidad, y medimos la velocidad de dispersión de las galaxias, es decir, qué tan rápido se mueve dentro de ese cúmulo, lo que podemos concluir es que esas galaxias no de Lenefort están formando una estructura acotada. ¿Qué quiere decir eso? Que esas galaxias se mueven muy rápido y simplemente pasaría en una respecto a la otra y se difuminaría ese cúmulo. La pregunta es ¿quién mantiene unido ese cúmulo? ¿Y qué tanta masa le hace falta? Entonces, de esa masa que vemos luminosa, no es, como les digo, más allá del 5% de la masa total que mantiene ese cúmulo. El otro 95% es esa famosa materia oscura. ¿Cómo la medimos? Entonces, miren unas cosas interesantes que hay acá, miren este dato que está acá, miren, acá hay otra imagen, miren este otro dato que hay acá. Todo esto, no es que la cámara esté maluca ni nada ha sabido tomar la observación. Esto es un fenómeno muy lindo que se llama el efecto gravitacional, es decir, el potencial gravitacional de este cúmulo de galaxias ha desviado la luz y una galaxia que está por detrás de este cúmulo y que debía ser así redondita, la luz se ha ido por el efecto digamos del campo gravitacional de este cúmulo que ha formado estas imágenes y a partir de esas imágenes uno puede reconstruir es decir, es una balanza natural para medir cuánta masa hay en este cúmulo y así podemos calibrar que falta en materia luminosa un 90% de la masa que es el cúmulo que hay aquí. Entonces invitan a mi estudiante al radio y entonces él les cuenta un poco más cómo se usan esas... Y cómo se distorsionan las ballenas. Cómo se distorsionan las ballenas y ese tipo de cosas. Muy bien, entonces a los que les gusta la tecnología toda la ingeniería está colocada aquí, la ingeniería está colocada aquí, todo el servicio de la ciencia. Cualquier transductor, cualquier elemento como el CCD de las cámaras, todas se nacieron en estas aplicaciones de astronomía física. Hoy en día pues las venden en cualquier lado, pero su principal aplicación estaba la detección de, digamos, de estas estructuras. Y hay un montón de experimentos y un montón de, digamos, de nuevas... de nuevas... de nuevas propuestas para mirar todas estas características. Aquí hay una cosa interesante, miren la luminosidad de la galaxia, aunque esto ya está reducido en el sentido de que hay que hacer un montón de análisis. Esta es una sola estrella. Esta es una supernova que explotó en esta galaxia. Estas supernovas son bombillos estándares colocados en las galaxias y con ellas podemos medir las distancias de esas galaxias. También hay gente, solo especialistas en supernovas de tipo 1A para poder medir esas distancias. Y resulta que estos tres señores, Adam Ries, Adam Smith y Apermulten, se dieron el premio Nobel precisamente no por validar que la energía oscura existe, sino por lo menos por mirar que dentro de estos modelos la expansión acelerada del universo digamos es una medida directa fundamental, directa en el sentido no es trivial. Pero este es el famoso módulo de distancia M-M como inferir las distancias a estas supernovas en cosmología contra el famoso corrimiento hacia el rojo. Ellos tres hicieron todo este proyecto y para poder mirar y hacer un fit de esta curva, es decir, un ajuste de esta curva, necesitamos un modelo teórico detrás de él. Y este modelo teórico respalda que el 70%, si estamos en el modelo estándar, el 70% de la energía de la conformación del universo hoy es esta famosa energía oscura que hace acelerar el universo, el 25% de materia oscura y este 4% de estas medidas. Ese es el plano famoso omega M omega lambda de los cosmólogos colocado acá y aquí hay varias pruebas cosmológicas que me dicen cómo mido estos parámetros, es decir, esto tampoco se los inventa uno. Entonces aquí está la radiación cósmica de fondo con sus amizotropías, aquí están las famosas medidas de distancia de estos tres señores, aquí están los clústeres, estos clústeres hay una medida fundamental que se llama el sigma 8, quiere decir la fluctuación de masa RMS a 8 Mbps y cuando ustedes combinan todas ellas les da este modelo oficial, digamos, el omega lambda del orden de 0,7 la famosa energía oscura y el omega M el resto del 25%. Es decir, esta cosmología pasó de ser solo las soluciones matemáticas complicadas solamente la relatividad general hacia los años 60, 70 la hacían sobre todo los matemáticos es una delicia para los matemáticos porque es que aumentaría diferencial, topología, ecuaciones parciales, análisis, todo está metido allí es decir, la relatividad general es de las de la panacea en matemáticas aplicadas para los matemáticos pero también ya los físicos se fueron metiendo que hoy en día ese modelo está validado por todo este conjunto de observaciones sin embargo todavía no falta entender que es ese 95% y si realmente el modelo es ese o tenemos alternativas por ejemplo con otro de mis alumnos ya en la Universidad Nacional es posible explicar este 70% sin necesidad de acudir a ninguna forma extraña de energía sino cambiando las ecuaciones de este lado izquierdo es decir, que sea un efecto que omete con estas teorías extendidas de gravedad ya no la relatividad de Einstein sino extendidas modelos más allá de la relatividad de Einstein para poder explicar este tipo de teorías como ustedes pueden ver trabajo en cosmología es lo que hay si ustedes se quieren de cada parte observacional a la parte de hacer simulaciones numéricas para mirar cómo se forman las galaxias o a la parte teórica tenemos todavía mucho que explicar aquí hay una extrapolación o extrapolaciones muy grandes la física que conocemos sirve más o menos en 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang hasta ahora en esa campana que se coloca ahí ese tiempo cero ahí la física se nos rompe no sabemos qué hacer porque las leyes de la física dejan de ser válidas en ese T igual cero donde la densidad se hace infinita hay un montón de problemas y puede que los efectos cuánticos de la gravedad sean los responsables de 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 los responsables de digamos de darnos algún indicio de cómo eran esos comienzos del universo entonces bueno hay mucha gente trabajando sobre esto y la última digamos experimento mental que uno puede hacer es ustedes han entrado a un salón o imaginémonos que hay un salón en el cual en cambio de paredes así sólidas hay espejos ¿sí? queremos nosotros que cada que nos replicamos infinitamente en todas las direcciones posiblemente esa es una alternativa que hay y que nuestro universo no sea tan grande como miramos en las galaxias sino que tenga una forma por ejemplo de esta rosquilla entonces como les digo estas ecuaciones son preciosas pero no nos dicen nada de la topología de la forma del universo aún nos falta investigar qué más podemos digamos si nuestro universo es un universo tipo de rosquilla entre comillas es de cuatro dimensiones ustedes saben o escucharon hablar más o menos en el año 2002 un matemático ruso famoso Perlman demostró una conjetura de la geometrización que tiene que ver con las geodésicas en los espacios de digamos muy convenientes para la cosmología entonces para nos falta averiguar qué es esto y con las lentes gravitacionales se puede hacer digamos se puede hacer una una un primer sondeo y es imagínense que el universo tuviera esta forma ¿no? esta forma es simplemente una representación pero que la luz de nuestra galaxia hace muchos millones de años se emitió y se fue por algún lado de esta rosquilla ¿no? entonces puede que lo que estemos viendo en el pasado sean imágenes de nuestra propia galaxia que la luz haya viajado por alguna topología bien clara en esta del universo y estemos viendo cómo era la Vía Láctea hace millones de años cuando observamos hacia atrás en el universo pero hay cosas muy lindas el que esté interesado también ahí habrá gente haciendo conexiones entre computación redes neuronales cosmología y todo este tipo de cosas empiezan a unirse todas estas herramientas para poder empezar a estudiar un poco este tipo de problemas entonces muchas gracias por su atención y por ejemplo aquí hay un pie esto es uno de los resultados que obtuvimos con un estudiante con alguien otro y es una posibilidad de explicar cómo evolucionan los campos magnéticos en el universo hay que resolver ahora esta ecuación que es un poquito más complicada que que pensamos a la espera de quién se mide de responder este tipo es realmente una industria que podemos comenzar con esto podríamos desarrollar cosas de física magnetogénesis matemáticas perturbaciones cosmológicas computación no es como guardar los datos o sea todos podrían estar bienvenidos a trabajar aquí muy bien es una representación gráfica nomás más o menos dónde estaría nuestra relación más o menos si se pudiera aquí está acá estamos observando en cualquiera de estos y cada vez que observamos en el cono de luz pasada y ese z que aparece ahí ese corrimiento es el rom entonces me dice que si las rayas están corridas imagínense que usted tiene un espectro un espectro es cuando usted toma el espectro por ejemplo y ve la línea del hidrógeno entonces empieza usted a ver como en el sol una línea tiene algo continuo que es el gas caliente que se está emitiendo pero tiene unas líneas negras esas líneas negras son absorciones entonces en el sol uno sabe que hay suave y toda esta cosa por la posición en el fotograma es decir aquí está lambda aquí está la intensidad dependiendo de donde esté uno sabe el elemento químico pero este mismo elemento químico en cosmología se va corriendo hacia el rojo si estamos en expansión y usted la longitud de onda que recibe está dada por 1 más z arremetido ¿qué quiere decir eso? supongamos que z es de 1100 en el momento que se desacopró la radiación de onda y la longitud de onda de la margen unos o bueno unos 5000 nanómetros ¿en qué longitud de onda? allá se emitió en el 5000 imagínese en qué longitud de onda la va a recibir en 1100 por 5000 o sea estaba mucho más corrida o sea con ese corrimiento uno puede medir ese z que está allí y ese z me da una medida indirecta de esta escala de tiempo entonces hoy estamos acá en z igual 0 ese z que estábamos viendo en el famoso diagrama este en el video no es más que un z agarre 5000 ¿sí? y dígalo dígalo 5000 entre 300000 entonces 5 1 sobre 1 sobre ese z ¿sí? ese es el z que estamos estamos aquí muy cerquita miren en la etapa finalidad que estamos aquí nomás si llamamos por ejemplo a z igual 2 hay unas galaxias o una actividad en las galaxias muy interesante que el profesor John Fabio les voy a decir que son los famosos núcleos activos de galaxias porque están activas en esa época de formación tecnológica a z2 por acá aquí estamos a z100 y acá estamos a z teniendo infinito entonces nosotros estamos hoy realmente por acá pero cada vez que vemos hacia el pasado o sea a z.1 estamos viendo algún pedacito entonces por ahí está el campo profundo de Hubble a ver si está por acá o por acá nomás acá cuando usted observa aquí usted observa en dos dimensiones y realmente usted no sabe a qué distancia están esas galaxias aquí usted está viendo un fotograma de gran parte de esa campana y le toca empezar a medir el coronio entonces el rojo de cada una de ellas para mirar en esa campana dónde están pero porque es interesante un fotograma como este porque usted puede trazar evolución galáctica cómo han evolucionado en diferentes épocas esas galaxias que están ahí solo con esta observación correcta listo y la otra pregunta era digamos si hay una forma o se puede saber o no que de tantas galaxias digamos en cuáles puede haber vida como no sé ahora hay nuevas digamos ramas astrobiología y hay gente que se dedica a mirar cosas serias porque bien hablar de endejadas o sea pero hay gente seria dedicada a mirar espectros primero planetas extrasolares es decir casi todas las estrellas presentaban discos donde se formaron planetas y esos planetas qué condiciones tienen todos se tienen que ayudar a través del espectro entonces en ese espectro hacen en radio y en longitudes de ondas grandes mirar si por ejemplo hay moléculas complicadas allí que absorban cierta radiación si hay moléculas es decir dependiendo de la línea donde esté yo puedo decir hay metanol el medio interestelar está lleno de todas las moléculas que usted se puede imaginar si usted quiere saber de moléculas en el medio de las estrellas porque la evolución química de las galaxias ha producido metanol todos los alcoholes todas las cadenas largas de carbones están metidas allá pues allá se puede mirar entonces si la espectroscopía avanza suficiente para medir esos espectros desde allá posiblemente podamos decir algo sobre habitabilidad hoy en día hay un montón de gente haciendo todo tratando de hacer cosas con respecto de la intensidad toda vida y no la lectura es que no hace la formación del univente del sistema como objetos cosmológicos exóticos uno de ellos son los pinza ¿qué papel tiene el pulsar en torno a la formación de las galaxias ¿cuál es un papel fundamental? sí digamos sí no en este sentido los pulsares son objetos que están emitiendo radiación electromagnética con cierta una periodicidad bastante bien establecida ¿ok? entonces la pregunta es ¿de dónde viene? o sea ¿qué modelo hace que usted vea un famoso pulsar? entonces hay varios modelos de pulsar entonces esos modelos sirven por ejemplo para ver cosas interesantes resulta resulta que cuando vamos a hacer un ejemplo clásico nomás un electrón está dando vueltas acá alrededor de en esta región él emite radiación electromagnética y cuando está a velocidades muy cercanas a la de la luz ¿no? entonces él emite y uno vería ondas esféricas aquí saliendo pero si este electrón está moviendo muy rápido por efectos relativistas esta esfera ¿sí? se convierte en unos conos de luz ¿ok? dependiendo de qué tan rápido vaya esta apertura depende de qué tan rápido vaya ¿sí? ¿sí? esta radiación se llama radiación de síncrotron yo te digo que de cosas moviéndose por ejemplo en campos magnéticos y entonces si usted está acá usted no va a poder ver si esto va acelerado muy rápidamente entonces solo va a poder ver cuando la radiación esté en este cono de luz aquí ya no la va a poder ver el cono el cono ya se le salió de su visión y solo lo vuelve a ver acá y solo lo vuelve a ver acá ¿sí? entonces ¿qué quiere decir eso? usted recibe un pulso de luz tiene que esperar que esto de vuelta y reciba otro pulso de luz cuando va a caer recibe otro pulso de luz y así sucesivamente ¿sí? entonces estos fenómenos le sirven a uno para estudiar por ejemplo la actividad en los núcleos de galaxias donde se supone que hay campos magnéticos muy fuertes y que esta materia está cayendo en ese campo magnético y por efectos de la gravedad y está digamos emitiendo radiación en el electromagnético entonces todo eso que quásar quásar es quásistelan object todos esos hacen parte de la formación de las galaxias y esto realmente todos estos fenómenos me dicen por ejemplo el campo magnético y esta gravedad fuerte que papel ha jugado dentro de la evolución de galaxias entonces por eso leer estos púlsares es bastante interesante por eso o sea toda esta física campos magnéticos que tan fuerte es la gravedad por ejemplo hay cosas interesantes si yo Fabio les puedo hablar de esto pero hay galaxias que tienen jets y esos jets no sabemos hoy en día que impulsa ese material que sale de los planos galácticos posiblemente sea estos campos magnéticos que se entorchan y cogen el plasma y lo aceleran y en esa aceleración hay cargas aceleradas y esa le emite a usted radiación y esa radiación es la que usted mide con ciertos con ciertos periodos ¿no? hay otro tipo de púlsares por ejemplo las estrellas de neutrones el fenómeno es parecido son campos magnéticos intensos y partículas emitiendo radiación entonces si está a nivel galáctico tiene por ejemplo toda esta fenomenología de los jets y el plasma saliendo de la galaxia lástima que no tenga ninguna de esas pero muchas galaxias presentan chorros ¿no? que están saliendo del centro galáctico entonces eso es lo importante para trazar la evolución galáctica porque se ha apagado por ejemplo de Z igual 2 de la campana cosmológica hoy en día porque no vemos tantos núcleos activos más cercanos a nosotros pero hay otros púlsares ¿no? que tienen que ver también con estos fenómenos y es por ejemplo una estrella de neutrones en la cual el campo magnético es muy fuerte y es como un imán permanente y allá también se aceleran partículas y nos mandan esos púlsares de radiación entonces eso nos permite estudiar por ejemplo cómo ha sido la evolución estelar y qué tipo de materia o qué tipo de estrellas van a llegar a ser ese tipo de pulsas dependiendo de donde usted esté estudiando la escala de energía esto lo va a dar a la evolución galáctica ¿tienes que los agujeros negros no, miren entonces hay varias cosas el agujero el agujero negro como tal su solución es la primera solución espéricamente ciméntrica exacta lo curioso no es por decir en palabras lo curioso es que Swarkey dos veces después de que hayan tenido sus ecuaciones que yo creo que nadie las iba a solucionar Swarkey le mandó una solución exacta que con el tiempo William y mucha gente la nombró como si fuera el famoso agujero negro el famoso agujero negro tiene muchas características en el sentido matemático tiene un horizonte de eventos es decir que si hay un agujero negro donde usted está cuando estamos los dos acá y se manda y lo mandamos a usted hacia el agujero negro yo nunca por ejemplo voy a ver este cruceado que se llama el horizonte de sucesos usted me puede estar diciendo así lo que yo voy a ver cada vez más es que usted empiece a hacerlo más lentamente así porque el tiempo y la básicamente el tiempo depende de donde usted esté cerca de suceso entonces es una solución matemática estéricamente simétrica hoy en día hay mucha controversia en el sentido de que la producen hay un montón de cosas en la cabeza una masa esférica eso tiene que ver con eso otra cosa es que es la fuente de momento y energía que tiene ese agujero negro curiosamente y no tengo aquí el video pero cuando yo estaba allá en Alemania en Bon en el centro del galáctico se ve que hay unas estrellas donde en el centro aparentemente no hay nada y empieza y llegan y algo la desvía fuertemente entonces posiblemente sea una de las primeras evidencias tiene que haber 10 a las 6 masas solares en una región minúscula del centro galáctico posiblemente la física que ya ha llevado eso hay algo que se llama el colapso gravitacional inclusive Rocky ha estudiado la evolución del universo como si fuera un anticolapso nosotros podemos que estamos viviendo un agujero negro ¿por qué? porque simplemente nosotros dependiendo de nuestra gravedad podemos mandar ondas luminosas y en la pista newtoniana clásica por más que vaya un metro por segundo y esperamos eternamente la luz va a llegar o la petita va a llegar a donde nos esperamos aquí mandamos una onda y dependiendo de nuestra gravedad puede ser que este horizonte de acá este horizonte de acá haga como es decir usted quiere comunicarse con alguien de acá la novia está allá entonces clásicamente usted manda la señal y espera el tiempo que sea necesario para que llegue pero en la expansión del universo puede que la onda nunca llegue hasta allá por más que el universo sea eterno porque la propagación depende de la gravedad entonces esa solución de tipo agujero negro tiene ese tipo de cosas tiene un horizonte de eventos tiene una singularidad fundamental allá es decir que no se puede remover matemáticamente y así como como cuando usted hace el primer ejercicio de cálculo de cálculo de cálculo en las funciones usted tiene la función en x más 2 sobre x cuadrado menos 4 usted dice en x igual a 2 ¿cuánto vale eso? usted reemplaza directamente le da la forma 4 sobre 0 entonces no tiene ningún sentido ahora te dice ah no factoricemos x más 2 aquí x menos 2 x más 2 tachan el x menos 2 arriba y abajo y les da que ahora un cuarto ¿sí? entonces usted extendió analíticamente esa función cuando x vale 2 esto vale un cuarto así se puede hacer con las soluciones de la volatilidad general uno puede extender las soluciones de agujero negro hacia lo que se llama agujero blanco y ese agujero blanco es así como el agujero negro no deja salir nada del agujero blanco pero hecha la tóxica y otro tipo de soluciones son los famosos agujeros de gusano y esos agujeros de gusano tarden ahí lo que pasa es que aquí pintar cualquier cosa es más peligroso pero imagínese que usted tiene aquí una hoja del universo y aquí otra y hay soluciones matemáticas que le permiten a uno conectar este par de hojas por una garganta ahora la geometría sería con esta garganta que está acá eso simplemente pues es un mamarracho raro pero raro en el sentido de poder conectar que esto haga parte del espacio de tiempo yo si uno puede bueno inclusive así para que no quede tan un universo otro universo y esta garganta aquí esta es una solución de estas ecuaciones maravillosas de allá otro tipo de geometría otro tipo de espacio pero resulta que para construir esta garganta necesitaríamos algo que tuviera tensión de momento de energía y estudiado con masa negativa y no conocemos ese tipo de materia pero como solución matemática existe y puede que conecte dos hojas de soluciones tipo universo entonces por ejemplo los agujeros negros si los podemos estudiar hay una solución matemática las soluciones en relativa general son tan importantes que cada vez le colocan los nombres la de Swarchiv de agujeros negros y ahora todo eso que hacen que se llama de Swarchiv porque es tan importante que como le digo si usted haya una le coloca su nombre no por maravillosas sino realmente cada una de esas soluciones es única e importante digamos en la relatividad y hay unas que se llaman por ejemplo las soluciones de McVitie y esas le permiten a uno estudiar soluciones cosmológicas junto con agujeros negros y por qué es esto mire porque realmente esta gravedad lintoniana si usted tiene una masa aquí y otra masa aquí entonces un planeta acá la gravedad que produce él o sea la fuerza que siente este planeta es la que siente con esto o la que siente con esto es decir yo puedo sumar hay un principio de superposición y si yo quito esta ¿no? a esta no le importa y sigue haciendo la gravedad más que algo ¿no? entonces yo puedo sumar esto en relatividad general yo ya no puedo decir que una solución de estas soluciono una y la solución de una de muchas es ahora la solución de cada una de ellas yo no puedo yo si puedo hacer phi1 más phi2 más phin en esos potenciales pero no puedo hacer métrica 1 más métrica 2 que son las variables de estas ecuaciones las ecuaciones son altamente no lineales entonces la no linealidad no me permite sumar soluciones entonces esta es una solución exacta de los famosos agujeros de gusano no puede hay una alumna mía Mónica Rucón ella trabajó en algunas soluciones de este tipo de agujeros de gusano de posiblemente inclusive hacemos efecto de lente gravitacional para ver qué pasa cuando usted bota la luz por acá por ejemplo qué tipo de formas se verían y cosas de ese estilo entonces como solución matemática existe no se ha visto ninguna de la naturaleza solución matemática de agujeros negros existe pero no lo hemos visto el primero tenemos algunos indicios indirectos de que puede que en los centros galácticos haya una masa muy grande 10 a las 6 10 a las 8 masas solares que no la vemos ni con ningún telescopio que hace que la dinámica de las estrellas sea muy rápida pero no sabemos realmente si es una solución de agujeros negros o es una solución más complicada que hay muchas gracias a todos gracias 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 nos vemos con la charla del comentario y son ejemplos de su pelo de asia y vamos a ver gracias 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 gracias